Con la finalidad de reconocer su valor como patrimonio cultural viviente y por contribuir social y económicamente al desarrollo de la ciudad, es que la Municipalidad de Osorno invita a la comunidad a ser parte de la primera intervención cultural que la Feria Libre de Rabo realizará en los salones del Centro Cultural de Osorno, actividad que contempla la instalación de 50 puestos feriales en esta Casa de la Cultura durante todo el día lunes 27 de mayo. Se trata de una inédita iniciativa cuyo lanzamiento se efectuó en la sala de sesiones del municipio local y donde se destacó que permitirá que la comunidad aprecie el patrimonio inmaterial que ofrece este espacio comercial, el cual ha contribuido a preservar nuestras tradiciones y costumbres y donde los asistentes también podrán adquirir los diversos productos que ofrecerá los chacareros, verduleros y artesanos, todo ello en pleno centro de Osorno. La fotografía ya es un rescate de un patrimonio intangible, en la fotografía de lo visual tenemos también las personas que van a gritar los productos, que en la feria se le dicen los gritones, eso es un rescate de lo que es nuestro patrimonio intangible y de nuestras tradiciones, que en la feria los personajes que van, por ejemplo, toda la gente que va de las comunidades de San Juan de la Costa, Mapuche Huilliche que también se encuentra con su artesanía, se va a presentar con su artesanía. Según Rosana Faúndes, la instalación de la Feria Libre de Rahue en los espacios del Centro Cultural velará por la estética, ya que la actividad califica dentro de las artes visuales al mezclar armonía, colores, aromas y cultura popular en un solo lugar. El rescate a la cultura popular también considerará una exposición fotográfica con imágenes de la Feria Libre de Rahue en la década de los 80, con el objetivo de que los asistentes aprecien la evolución que ha tenido este recinto comercial durante los últimos 30 años. Nuestra lógica es acoger y rescatar lo que es nuestro patrimonio cultural. Nosotros, como nuestra misión, en conjunto con el municipio, es justamente dar cuenta de todo lo que tenga que ver con cultura. Cultura es la feria, es un patrimonio inmenso, variado, lo tangible, lo intangible, que habla de nuestras tradiciones. Por todo lo anterior, se invita a los gozorninos a asistir el 27 de mayo, entre las 10 y 18 horas, y ser parte de este esfuerzo municipal y de los feriantes por apoyar el desarrollo de todas las manifestaciones culturales y donde además se tiene programada la realización de un seminario denominado Mi Vida en la Feria, donde se expondrá sobre la historia y el impacto sociocultural de quienes poseen el oficio de feriantes.